Y a veces puede decirle, hace el cuchero, y a veces llora, pero no lloran porque se llora de rabia, de impotencia, y a veces lloran no es porque están en el espíritu los quebrantan, no, lloran es rabia, hermano, ¿verdad? ¿Pero cuantos son adultos aquí? Si tus amigos te piden, si te piden agua, ¿le da de comer? Si te piden que le lleves unas millas, ¿le bajos? Si te piden, ¿es capaz de dar también la túnica? ¿Verdad que sí? Pero el cristiano inmaduro, no, ese se pone bravo de nada, hermano. Hay que tratarlo con cuidado porque no se va a comer. Claro, que hay gente que se sobrepasan, hermano, y se deja con salto el diablo también. ¿Sí entienden? ¿Pero un cristiano es un cristiano? A Jesús le invitaron a una fiesta, mire, ni le lavaron los pies, y le dieron la fiesta bienvenida, y eso no le digo a dos, sí, sí, pero vámonos. Pues no, invita a uno, y cuyo le ponen a mí una mesa, o no, nada. No, no, vámonos, vámonos. Ustedes, vámonos, ¿quieren que la se pregunten para acá? Ya espera, a lo mejor, pendiente, vale, ¿a qué? No, no, nada. ¿Ah, tú, ven? ¿Verdad? 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 Nadie le prestó atención hasta que llegue una mujer y, mire, de la mala vida, ¿sabes? Porque siempre es un propósito que en los siglos de Dios, donde ellos están, es un propósito. Entonces, el creyente va creciendo, ¿sabes? Por ejemplo, allá afuera hay corruptores de menores, dice. Hay personas que agarran los menores de edad y lo corrompen. Cuando llega una persona nueva al culto, es un niño, y a veces lo agarra un viejo corrompido, con malas costumbres, malas esposas, y quiere sembrarle sus malas ideas a esa persona. Tenga cuidado usted que está nuevo en el mensaje con esos viejos rebeldes. Porque entonces no va a ser usted, tener el espíritu sota, sino va a recibir el espíritu de una persona. ¿Sabe? ¿Escuchó? Díselo a mí. Aleluya. Hay veces que le siembran cosas y le hablan. Mire, hay nuevos creyentes que hay cosas que ellos no tienen que dejar a que las aprenan en el camino. Y que ellos vayan creciendo. Usted como padre hay cosas que... No, ya va, vamos, miren, díganme unos que son imprudentes y hablan y el otro le hace. Porque hay niños que están ahí, pero ellos no saben manejar la situación. Su mente no está preparada para eso. Y como hay creyentes que no están preparados para ciertas cosas, porque así como un niño no está preparado, tampoco un creyente está preparado para ciertas cosas también. Entonces, se va creciendo, ¿verdad que sí? Amén, hermano. Y después se llega a tener el goto y después ya es un hombre maduro. Sí, es un hombre ya con su estatura, de un varón perfecto. Hay gente que llegan a viejos y se mueren de viejos y nunca llegan a madurar. Mire, el peleaje es de muchachos. Y una vieja por la barga y cuando miraban una madurada y estaban peleando dos gordos estaban peleando y se veían tan ridículos. Y yo los miraba y decía, ah, miraba. Y se lanzaban las patas así. Y la otra vez así, con la madre de panza. Y yo los miraba y decía, ah, no puedo mirar. Y eso es, ah, pero imagínense. Ah, ¿verdad que sí? ¿Cuánto arreglan los problemas aquí con su hermano y se puede mirar la cara y le hace un abrazo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, hermano! No, ya no lo miran, hermano. Ese es porque son niños. Sí, y en Efesios dice que la ley, dice que la vianda no es para los niños, sino para los perfectos. ¿Sí me entienden? Y Pablo reprende a los corintios y le dice que ya deberían ser maestros. Y todavía tienen necesidad de leche. Hay gente que ya deberían ser maestros, hermano. No maestros intelectuales que no, sino que con su conducta puedan predicar el Evangelio. Y que sean personas pacíficas. Que cuando alguien le diga algo, ellos puedan no pelear, no discutir, no ponerse bravo. ¡Sí! Hermano, siga con el caballo. Aquí está el caballo grano. ¡Sí, sí! ¡Vámonos, hermano! ¿Ah? Acá de con este mal carácter, hermano. Eso es de niños. ¿Verdad? Alma. Toda la vida y no crecen, hermano. ¡Aleluya! Quieren testero con 40 años de mensaje, hermano. ¿Sí? Mira, un creyente se enferma y no lo visita ni la iglesia ni el pastor, eso no tiene nada que ver con eso. ¡Ese viene para el curso! ¡Sí! Ni critica, ni habla, ni nada. ¡Sí! 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 Creyente adulto es un adulto. ¡Sí! ¡Sí! No es que un creyente, por eso es que no tiene un carácter. Y el carácter se lo tiene que formar la iglesia, hasta que no tenga su propio carácter, debe tener el carácter de la iglesia. ¡Sí! Como un joven que no tenga carácter, debe tener el carácter de su padre. ¡Sí! Porque no toma decisiones, no tiene... Miren, hay muchachos que pareciera que ellos piensan que son, no hermano, son robots. ¡Amén! ¡Amén! Se quiere parecer a Messi. ¡Sí! 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 Se aparece por ahí un cantante, un jugador de fútbol con un pelotón, se quieren poner el pelo como ese jugador de fútbol. ¡Amén! ¡Amén! Se quieren peinar como Messi, como Lotto, quieren andar como Lotto. ¡Sí! ¡Oh! Yo sé si esos jugadores dicen, bueno, ¡ya! ¡Soy un homosexual! ¡Gloria! 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 ¿Tienen entonces que los seguidores decir, yo también? ¡Gloria! ¿No son seguidores? ¡Sí! ¡Sí! ¿No, verdad? ¡Sí! ¿Pero cuantos son seguidores de Cristo? ¡Amén! ¡Amén! Entonces, compórtese como cristianos. ¡Amén! ¿Verdad? ¡Amén! 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 Entonces, hermano, ¿cuantos son adultos aquí? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Sí! ¡Gloria a Dios! ¡Adol! ¡Amén! Dice la Biblia en Gala hasta que, mientras el niño, sea niño, no difiere nada del esclavo. ¡Amén! O sea, que ni siquiera, aunque es heredero, no difiere del esclavo porque todavía eres niño y él no puede, hermano, todavía ser heredero de la promesa porque si recibe la promesa siendo un niño, no va a saber qué hacer con ella. ¡Amén! Es como un creyente que no sea adulto, hermano, con el Espíritu Santo, no va a saber qué hacer con ella. ¡Amén! Con la palabra y el poder creativo en su mano. Imagínense usted, hermano, una persona con el mal carácter que recibe el poder de la palabra. ¡Amén! 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 Imagínense, así va a ser una persona con el poder de Dios que no tenga que irnos a vivir. ¡Amén! ¡Amén! Para toda razón, pero sería ahí, y están los dos ahí, ¡bra,bra,bra! Y una familia con otra familia, ¡bra,bra,bra! ¡Familias, hermano! ¡Viven cerca y no se trata! ¿Qué le parece a usted eso? ¿Cuántos aquí viven cerca que no se trata? Dice la Biblia Mejor es el vecino cercano Que el hermano lejano Amén No se habla del mal Y vienen a la misma iglesia Cantan los mismos cánticos Tienen el mismo pastor Pero tienen otro espíritu O han dejado de ser niños ¿Verdad? Siguen siendo niños todavía Amén ¿Sí, hermano? ¿Habes a niños aquí? Bueno, la Biblia dice Si no fuera como niños, ¿sí? En su inocencia Una pureza Es así si no hay que ser como niños En pureza No es que este niño adaptable Hace cualquier cosa Si no se lo viene Lo hace llorar, mira Y dice, venga Y otra vez viene el niño ¿Sí? ¿No es? Amén 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 Aleluya Entonces Escucha lo que dice aquí El nueve Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto Entonces lo que es en parte Se acabará Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Jugaba como niño Mas cuando yo fui hombre Dejé lo que era de niño ¿No ven? Sí Ahora veo por espejo A oscuramente Mas entonces veremos Mas entonces Veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces Dice Pero entonces Conoceremos como fui Conocido Ahora permanece la fe La paciencia La paciencia El amor Y estos tres Pero el mayor de ellos es Amén Amén Ahora dice Ahora conozco en parte Pero entonces Conoceré Como fui Conocido Como fuimos conocidos Perfecto Como era usted Antes Perfecto Como lo conocido Dejó usted En perfección Hermano Y como seremos Perfecto Aleluya Pero ahora En parte Entonces vamos En parte Si o no Y por eso Que el profeta Dice aquí Aquel grupo Que en verdad Pueda tomar La palabra De Dios Y colocarla bien ¿Verdad? Dice Cortará Y partirá Y ellos Pondrán Cerrar los cielos Podrán Cerrar esto Y hacer aquello O lo que ellos quieran Gloria Él será Aniquilado Por la palabra Que procede De su boca La cual es Más aguda Que toda espada De dos filos Ellos podrán Llamar El cielo Billones Y billones De mosca Y así Si así lo desean Amén Aleluya Dice lo que ellos Digan Así sucederá Amén Porque será La palabra De Dios Procediendo De la boca De Dios Escuchen Amén ¿Escuchen esto hermano? Aleluya Dice Amén Lo que ellos Digan Así sucederá Porque será La palabra De Dios Procediendo De la boca De Dios Si Amén Dios siempre En su pueblo Aleluya Pero él siempre Usa Al hombre Para Para poner Dios siempre Usa al hombre Para ponerlo Por obra Amén Dios puede Hacer llamar A las moscas Allá en Egipto Pero dijo Moisés Esto te corresponde A ti Yo solo te diré Lo que debes de hacer Y tú anda Y hazlo Así lo hizo Ven Él pudo Haber escogido El sol Para llamarlo Él pudo llamar La luna Para llamarla Aleluya Dice El viento Para llamarlo Pero él dijo Moisés Eso es Escogió su hombre Muy bien Dios Dios escoge El hombre Para hacer La obra Que él Viene hacer Aleluya Ahora llamamos Que Satanás Después de haber Sido Echado del cielo En cadenas Dice Se encarna La bestia Y ahora Es una bestia Anticristo Falso profeta Y ahora bestia Él fue dado A un hombre De muerte El infierno Le sigue Completamente Satanás Y su trono Oh Que cosa En la tierra El representante De Satanás En la tierra Que ahora Es la cabeza De los reinos Del mundo Lo mismo Lo mismo Reino Que ofreció El señor En grito Allá en Mateo Cuarto Satanás Entonces llegó A ser Completamente Un rey Que le parece Hermano Lo que él quería Ser Un rey Aleluya Un dios Con D minúscula El dios De esta edad Perversa Aleluya Díseme hermano Y ahora Es el dios De este siglo Escuchó El dios De este siglo Es el diablo Él también Tuvo su edén Él quería hacer Todo lo que Dios Tenía que hacer Y él también Está fabricando Su edén En seis mil años Así como Dios Hizo todo En seis días Y colocó A el edén En la tierra Y colocó A Daniel A Eva Desnudo El diablo También en seis mil años Que son seis días Ha venido Haciendo su edén También Y hoy Tiene aquí El edén De satanás Por eso Es que las mujeres No se visten Porque están En el edén Del diablo A ver Ellas Por eso Es que andan Desnudos En la calle Por eso Es que los hombres Andan desnudos Porque ahora Ellos están En el edén De satanás Adad y Eva Estaban en el jardín Del edén Bajo una Ceguedad santa Por eso Ellos no usaban ropa Cuando entró El conocimiento A su vida Que fue el pecado El conocimiento Entonces Vieron que estaban Desnudos Y Dios Los vistió Por eso Es que hoy Dios manda Que la mujer Y el hombre Se vistan Como conviene A santo Y a santo ¿Verdad que sí? Dice Amén Entonces Vemos que el diablo Lleva sus seis mil años También Haciendo su edén Aquí hermano Aleluya Dice amén Que lo dio En su gracia Aleluya Amén También En el edén Porque el diablo Venció A Eva En el huerto Del edén ¿Qué le parece? Donde no había Hermano Un televisor Donde no había Pecado Hermano Donde no había Un hipócrita ¿Qué le parece? El diablo Logró vencer A Eva En ese lugar Hermano En un terreno Santo ¿Sí? Amén Amén Pero en este edén De Satanás Donde todo es falsedad Todo es mentira Dios lo va a vencer Con su novia Amén Dios va a vencer Al diablo Aquí en el terreno De él En su edén Como en el edén De Dios Él venció a Eva Pues el pueblo De Dios En su edén Lo va a vencer A él Amén En el edén De Satanás Hermano Donde todo es mentira Todo es falsedad Donde la gente Cree que no hay Cristianos Donde la persona Piensa que todos Son mentirosos Todos son falsos Que no hay Veracidad En nadie Que no hay Grupo Santo Que no hay Pastores sinceros Que no hay Creyentes sinceros Que no hay Músicos sinceros Que no hay Nadie sincero Pues Dios Tiene en esta tierra Una novia Sin ser Aleluya Que lo más Tremido es Hermano Que agarró A los más Mil y sucios Para avergonzar A los sabios Hermano Y agarró Dios a los más Débiles Hermano Agarró A Gustavo Piña A la hermana Petra Pues Sí hermano La hermana Petra El hermano Gustavo El hermano Manuel El hermano Cada uno De los que estamos Aquí hermano Díganme hermano Y agarró A los más Debilucho Hermano Amén Y nos colocó En este Edén De Satanás Hermano En medio De todo El pecado De toda La tentación De todos Los demonios Hermano Doscientos Millones De diablos Hermano Imagínense Usted El pecado Allá estaba En su infancia Hoy ha crecido Hermano Y el pecado Es adulto Ahora Hermano Y imagínense Ustedes Es más fácil Vencer a un niño Que vencer A un adulto El adulto Tiene La experiencia El joven Tiene la fuerza Pero el adulto Tiene la experiencia Sí El presidente El difunto Fue a jugar Con Cuba El adulto El mejor Y se puso A pichar Allá Hermano Y Fidel Castro Armó un equipo También Y vino Un viejito Hermano Así Y se montó Ahí Hermano Y el presidente Conlleja Azul Que le lanzó La rabo Y cochino Que le decía Y el viejito Llegó Y Se la sacó Del estadio Fidel Le disfrazó El cuarto Varte De Cuba Se lo puso Viejito Y se lo pasó Ahí La astucia Estaba viendo Que era la astucia De un hombre Que ya había corrido Que era astuto Por su edad Y todas las cosas Hermano Ni se dio cuenta Que era el cuarto Varte ¿Qué le parece? Es lo que usted puede ver Que una persona Tiene ya su edad De una experiencia Tiene las demás cosas ¿Si me entiende hermano? Amén hermano Entonces Está viendo que Cuando una persona El pecado ya Apenas es un infante Ahora el pecado Ya ha crecido Es adulto Hermano ¿Qué le parece? Aleluya Amón El pobre Adán Y él Cuando pecaron No hallaban Que hacer hermano Se escondieron La conciencia Los martilló hermano Y apenas Escucharon La voz de Dios Hermano Dicen amén hermano Entre los arbustos Usted no puede pensar Que Dios Andaba cortando No paro por allá ¡Aaah! ¡Acapan! ¿Si? Porque cuando ellos pecaron Entraron al afán De la vida Si una simiente Cayó cerca Entre los arbustos Y los arbustos Lo ahogaron Y Adán Escuchó la voz De Dios En su corazón ¿Si me entiende? Como usted Escucha la voz De Dios En su corazón Amén hermano Y cuando Adán Andaba por allá Hermano Escuchó Y se escondió Hermano No había de dónde Esconderse Y se colocó Hojas ligueras Que hoy entendemos Que es una religión ¿No ves? Y de repente Estaba allá Adán Aleluya Amén hermano ¿Pero qué? Era un infante No sabía qué hacer Hermano ¿Ah? Hoy las personas Los niños hermano Las personas hoy Peca Hermano Y tratan de hacerle Que a las personas Que lo que hicieron Está bien hecho ¿Si? Estamos en el mundo Al revés hermano Amén hermano Que el abrón No si No es que lo robé Porque yo le pedí Plata y no me dio Y como no me dio Tuve que robarlo Además yo tengo Una persona enferma Yo no necesito Y yo tengo que O sea ¿Quieren justificar Lo malo? Sí 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 Yo soy un hombre Y yo soy un hombre Y uno como hombre Y usted no puede Estar cayendo nada Sí 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 A ver que calla Con el asunto Con el contrario A ver que calla Con el asunto A ver que la consecuencia ¿Qué quieren hacerle Criar al mundo Que ellos Tenían que hacerlo Tenían que hacerlo Sí Tenían que hacerlo ¿Quieren justificar Lo malo? Adán no ya va a que hacer Hermano Ahora en este mundo Pecaminoso Hermano Tan terrible Donde todo está Y es la coronación De todo El goce de Dios Levanta un poco De debilucho Hermano Ajá Para vencer al diablo En su edén Hermano En el edén De satanás Hermano Y aquí en su edén Lo estamos venciendo Como lo vencieron En la cuarta edad En la silla del diablo Hermano Imagínense ustedes Cuando la doctrina Se había coronado Y ahí estableció Su doctrina Habían unos pocos En la cuarta edad Que estaban venciendo El diablo Dentro de su propia Estructura En la silla del diablo Estaban venciendo Hermano Le estaban roncando Al diablo En la propia Cueva de él Hermano Ustedes se imaginan Eso hermano Que en su propio Terreno Hermano Lo estaban venciendo Imagínense que el diablo El profeta dice No vaya al terreno Del diablo Haga que el diablo Venga al terreno Suyo Si me entienden Sin embargo El diablo Logró meter a todo El mundo En su terreno Y a esto No le quedó Más nada Que vencer al diablo En su propio terreno Amano Y saben que Cuando hay pandillas Que pelean De un barrio A otro barrio Hermano Esto no pasan Para allá Ni esto Para acá Hermano Y el que se mete Para allá Sale Si sale vivo Desde misericordia Hermano Quien te mandó A meterle para allá Pues Pero vamos Ya no Vamos a que ellos Se metan para acá O sea que Cada quien Tiene como el terreno Como una ventaja Pues ¿Quién tiene? Dice amén Y el diablo El terreno El terreno Aleluya Aleluya Pero Dios También es atrevido Si hermano Dios también Se disfrazó De carne Se metió En su terreno Calvó el pecado De todos nosotros Hermano ¿Qué me parece hermano? Aleluya Le llegó Ahí hermano Al terreno De él Hermano Como decir Nuestro hermano mayor A defendernos Cuando los hijos Participaron de carne Y sangre Él también Participó de lo mismo Para quitar el imperio De la muerte Eso va a saber El diablo Hermano Y se metió ahí Le roncó el diablo En su propia Hermano Si hermano Cuando la iglesia Estaba fuerte Cuando Roma Estaba en su fuerza Hermano Ahí estaba nuestro maestro Aleluya Aleluya Y también Nuestros hermanos Lo vencieron Hermano A la Roma imperial Se enfrentaron A la furia de Roma Fueron a las arenas Los vencieron En todos los terrenos Ellos lo enfrentaron Es el lamento De ir a la arena Es el momento De ir ahí Hoy Hay un terreno Peligroso Quebradizo Hermano Tan delgado Como Un hielo Una capa de hielo Aleluya Dice amén 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 Y entonces En esa capa de hielo Imagínense ustedes La novia Está batallando Usted no ha visto Película Que quedan los dos El protagonista Y el otro Y el malvado Y quedan hermano Peleando en un voladero Hermano Y están ahí Casi que Algunos de los doce Tienen que ir para abajo Los doce Van para abajo No ha visto Que la película Terminen así Hermano Y de repente Si es como Son espadachines Hermanos Están ahí Y están en un paro Entre los dos Y los dos Están ahí Y no hay más nada Hermano Por acá Arranco un fuego Por allá Y el otro Le mete después Aquí el otro Aquí hermano Y están ahí Amén 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 Como que no hay más salida O vencemos O vencemos Hermano Bueno así estamos Usted y yo Con el diablo Hoy No hay más salida Hermano O el cielo O el infierno Hermano O vencemos O morimos Hermano Así es sencillo Y no nos queda Otra que Batallar Pelear Hermano Cuando están peleando Hay que morir Con las botas puestas Como para Hemos soldado Ahora nos tocó A nosotros En el tiempo Más terrible Hermano Porque esta Le da más oscura Más terrible Más engañosa Más pecaminosa Más endiablada Hermano 200 millones De diablos Hermano Que están peleando Con los soldos Hermano Que le parece Hermano Aleluya Y lo bueno De esto Es que estamos Dando la batalla Dijo el profeta No es la pelea No es el perro En la pelea Sino la pelea Del perro Y usted sabe Que muchas veces Hay una pelea Hay unos perros Peleando Hermano Y hay unos grandotes Que están oscuros Latiendo De aquí de afuera Pero hay un chiquitito Que está metido En la pelea Hermano Y está viejo Que le enfrenta Al perro Hermano Si hermano No va a estar eso Hermano Y de repente Que el perro Se ve tan acorralado Que sale corriendo Y el chiquitito Que le va Chihuahua De pataña Vas a ver Y el grandote Por allá Dale 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 Hay unos grandotes Hermanos Que están oscuros Latiendo De afuera Hermano A ver Se van a latir Otro país No Pero el chiquitito Está dando la pelea Aquí Hay un chiquitito Hay un chiquitito Que el chiquitito Que el chiquitito De afuera Hoy Es un chiquitito Vamos a batalla ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántos demonios? ¿Cuántos infiernos? Y sin embargo, usted venció hoy. Porque está aquí. Cuánto de la gloria y novia. Gloria. Amén. Dice mi hermano. Que sólo eso, usted está aquí hermano. Ya usted puso un punto a favor de la palabra. ¿Sabe qué? En lo que es la esgrima. Amén hermano. Es el que apunte más, el que pegue más. Y en el corazón. Y es un punto. ¿Me entendió? Y cuando apuntó, pa. Y cada vez que usted viene en el punto, pa. Un punto. Aleluya. Dice mi hermano. Y están los jueces. Y cada vez que usted se habla, pa. Un punto. Y el que va tratando de que usted ni ore, ni cante, ni lee, ni nada. Pero cuando usted logra leer hermano. Le está dando en el corazón el diablo. Páganle. Páganle. Aleluya. Eso es hermano. Amén. Y cuando venga el jurado, le van a levantar la mano. Fue el que pegó mano. Amén. 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 Entre 165 y 10. Amén. No perdió un culo. Amén. Amén. Marcó. Amén. Con pasaje, marcó. Con lluvia, marcó. Con plata, marcó. Sin plata, marcó. Aleluya. Enferno, marcó. Con la seguridad, marcó. Eso es hermano. Y hoy usted está malestrando el diablo. Y hay un punto a su color. Amén. El solo hecho de estar aquí, quizás desanimado. Sí, hermano. Amén. Desanimado. Quizás alguno ya le dice, ¿qué vas a hacer culto? ¿Qué vas a hacer para allá? Y dándole con la espada. ¿Qué vas a hacer con el culto? ¿Qué vas a hacer con el culto? ¿Qué vas a hacer con el culto? ¿Qué vas a extorbar? ¿Qué vas a hacer con la espada? Que va. Aleluya. Ay, ¿por qué? Nadie te quiera. Aunque mi padre y mi madre rejada. Con todo eso no es mi certeza. que se quiere Dios con eso me basta eso es todo hermanos es una batalla hermanos es una batalla en la mente hermanos ¿cuántos aquí están batallando en su mente? todos nosotros hermanos es una batalla aquí en la mente y estamos venciendo